La jugada definitiva para mandar a Danilo Medina a la crónica del olvido no está en una celda, sino en lo que te vamos a explicar a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un capítulo anterior había revelado cómo el Dr. Freddy Hidalgo era parte importante de esta trama, porque todo luce indicar que él es la persona que el presidente o el expresidente, más bien Danilo Medina, estaría dispuesta a sacrificar si le diesen a elegir entre él y sus hermanos. Ahora, como dice Family, un colega seguidor de la plataforma Impolíticamente Correcto y que también está en Independientes de O, dice que él duda que el presidente, que la magistrada Miriam Germán entre en esa. Además de todo eso, recordemos, estamos analizándolo desde el punto de vista, la perspectiva de Danilo Medina, y así lo dejó ver cuando dijo que él, caramba, admite que quizás un funcionario se pasó, pero que sus hermanos son gente honesta. Ahora bien, el hecho de que el Dr. Freddy Hidalgo haya salido a recibir a las autoridades, y en cambio Alexis Medina saliese bien estilo GQ Good Looking, revela algo más, señores. Y este es el tipo de revelaciones que se pueden hacer cómodamente a través de un análisis. Señores, Freddy Hidalgo no sabía que iban tras él. En cambio, Alexis Medina, hermano del expresidente, sí. El simple hecho de la forma, la vestimenta con la cual Alexis recibió a las autoridades lo revela. Pero entonces, dentro de todo ese cuadro, también tenemos que preguntarnos, ¿qué fue lo que realmente ocurrió cuando se dijo, aquella vez reciente, hace unos días, gracias al azar, que Alexis Medina se había ido a Guatemala? ¿Fue que él se fue y lo hicieron volver? ¿O fue quizás lo siguiente? Señores, a Alexis Medina se le pudo haber perdido a las autoridades en suelo dominicano, al más puro estilo del César aquel. Y se daba entonces la necesidad de hacer que él hiciese, digamos, una aparición pública. ¿Cómo? Expandiendo el rumor de que él se fue a Guatemala para quedarse a esperas de que él saliese como un gallito de pelea a desmentirlo. Cosa que Alexis Medina no hizo porque evidentemente le escogió la seña. Esta conjetura podría ser la explicación de un huevo aparente de Altagracia Salazar, una comunicadora muy veterana de nuestro país, porque ahora con todo esto queda la interrogante de si Alexis Medina se fue y volvió, o si simplemente siempre estuvo en suelo dominicano. Ahora bien, dije al principio de este capítulo que la salida definitiva del escenario político de Danilo Medina no consistiría en una celda, es decir, en una especie de metanoía o, qué sé yo, conversión, retiro con metanoía, no, conversión es la palabra más adecuada, de un diputado del Parlacén a un reo, a un presidiario. No, yo no sé si él va a terminar así. Ahora, digo, estoy planteando que la salida del escenario político de Danilo Medina de la manera más forzada ya la planteó Luisa Binader, solo que aparentemente no nos hemos dado cuenta. En su comparecencia ante el grupo de medios Corripio, ante la presencia de Roberto Cavada, de Monegro, de Miguel Franjul, de Uchilora y otras leyendas de la comunicación de nuestro país, el presidente habló de múltiples temas, pero habló de la necesidad de blindar la Constitución cuando se le tocó el tema de la reelección. León dijo que no ha pensado en eso ni un solo día y que primero está en hacer su trabajo, pero también habló de blindar la Constitución y para ello hay que hacer una modificación, una nueva intervención a la Carta Magna. Pero ese blindaje es lo que le va a cerrar las puertas a Danilo Medina de manera definitiva. Y usted se dirá, pero ¿cómo es eso de que Danilo Medina podría volver? Bueno, miren, de repente yo no lo sé, no lo sabe usted, pero sabrá Dios los cálculos que ese pajarito está haciendo en su cabeza. Fíjense que ya no solamente es algo del año 2024. Danilo Medina ha ido más allá y está pensando incluso en el año 2028. ¿Y cómo yo puedo afirmar eso tan categóricamente? Cuestionamiento que usted tiene derecho a hacerme. Señores, es que es evidente, es evidente que el expresidente Danilo Medina está pensando en un escenario a futuro más allá del 2024. Paso a explicar. Esto podría parecer un chisme, pero caramba, miren, esa, digamos, esa insistencia, ese ahínco, ese esmero que tiene Danilo Medina en la estética de su figura. No es un asunto de que de repente al expresidente le ha dado un ataque de metrosexualismo agudo. No, no es eso. Señores, esa necesidad de no solo teñirse el bigote para que no se le vean las canas, sino también de estilizarse el bendito bigote, de inyectarse en diferentes áreas de su cara, aquí y aquí, ácido hielurónico, revela la necesidad de preservarse, de perpetuarse físicamente en el tiempo. ¿Y para qué? Oh, para que cuando se dé la oportunidad, la probabilidad de, esto claro está en la cabeza, en el mundo de Danilo Medina, de que él pudiese volver, de que él pudiese retornar, no luzca como un individuo que ha sido domado por el tiempo. Señores, la revelación es que esa necesidad de Danilo Medina de tratarse estéticamente, obedece al hecho de que él quiere, por así decir, permanecer vigente en la palestra pública y parte de ello es mostrar una imagen que no luzca maltratada, senecta, vieja con el tiempo. Es ahí donde se revela que Danilo Medina está pensando en el 24 y en el 28, y en esa misma línea, Luis Abinader le quiere cerrar el paso al bendito relajito de Danilo, blindando a la carta magna, a la constitución, para que eso no sea posible. Y es así como se le trancaría el juego de manera definitiva al expresidente. Ahora bien, pensándolo de manera más fría y menos emocional, ¿cuál es la necesidad que tiene Luis Abinader de modificar la constitución para cerrarle el juego al expresidente? Cuando al final del día es casi imposible, por no decir imposible, que este señor tenga la capacidad, la facultad, el poder de comprar a todos los diputados y senadores necesarios para que se haga una modificación que le permita a Danilo rehabilitarse en el 24 o quizás en el 28. Señores, eso es muy cuesta arriba. Entonces, cuando ponemos en duda hasta cierto punto lo que acabamos de plantear, tenemos que hacernos otra pregunta. Y si Luis Abinader no quiere más que matar dos pájaros de un tiro, pero el segundo aún no lo divisamos. Es decir, Luis Abinader estaría interesado en meter algo por abajito en esa nueva modificación constitucional, más allá de blindarla. Pero si es así, entonces, ¿qué rayos es eso que el presidente quiere colocar de manera solapada en todo esto? ¡Suscríbete al canal!